hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes de youtube imán rimón vamos a hacer otra sesión de aqua jean dirigido también para nuestra espalda bueno comenzamos con unas tijeras la intensidad o la velocidad al realizar el ejercicio pues depende de cómo te sientas a más velocidad más intenso y más trabajamos un poquito de cardio y que más un poco más en este otro segundo ejercicio empujamos el agua hacia adelante y hacia ti tienes que cambiar la posición de la mano empujando con mucha fuerza un empuje rápido hacia adelante y hacia ti ahí estamos trabajando la parte alta de la espalda y un poco el pectoral también vamos a hacer círculos muy rápido muy rápido para trabajar los brazos muy rápido en un sentido y en otro manteniendo el abdomen muy firme todos estos ejercicios lo hacemos de 16 a 20 repeticiones cada uno con tres series de repeticiones bien este otro ejercicio también de círculos con los brazos más abiertos en los dos sentidos abdomen muy fuerte y círculos a cada lado también hacemos eso de 16 a 20 repeticiones y tres series de cada ejercicio un ejercicio que implica también los abdominales y brazos a la vez elevando rodilla apretando bien fuerte el abdomen y bajando los brazos tocando con las manos debajo de la pierna la elevación de la pierna depende de ti porque puede que sientan molestia en la espalda y entonces pues debería subir menos la pierna este otro ejercicio es igual que el otro pero extendiendo la pierna para implicar un poco también los las rodillas vamos la fortalece la rodilla del cuadrito ahí estiras la pierna y aquí igual que el anterior si notasemos molestia en la espalda entonces o no lo hacemos o levamos menos la pierna continuamos con más ejercicio de espalda también el brazo y un poquito el pecho cruzando por delante haciendo unos toques y por detrás siempre colocando la mano de forma que hace resistencia contra el agua con velocidad cruzando un ejercicio más para los brazos y bueno si lo haces también con un poquito de impacto encogiendo las piernas hacia el pecho implicas también el abdomen y bueno también haces ahí un poco de cardio el movimiento de brazos es hacia atrás extendiendo el codo para implicar el tríceps y un poquito el hombro posterior pero más el tríceps y con la flexión de pierna pues abdomen como os digo si notas hemos molestia en la espalda las piernas no se elevan y esta es la rutina de hoy espero que les saquéis partido que entrenes en vuestra piscina os refresquéis comparte suscríbete y bueno por aquí te dejo más ejercicios para seguir entrenando nos vemos el miércoles que viene un besito